Hay que estar, hay que comprometerse, hay que involucrarse con cada paciente para saber lo que se siente. Mi nombre es Mónica y soy la Secretaria de Quimioterapia del Hospital de Día Quimioterapia del Hospital María Curí. Bueno, aparte de eso soy paciente del hospital hace más de 20 años, después de una operación de mama y muy agradecida. Y bueno, siempre quise trabajar acá para agradecer tanto y hace 7 años que lo logré. ¿Y por qué no te lo pones? Esto es puro amor con los pacientes, nosotras hacemos un equipo fenomenal. Yo por mi parte amo mi trabajo, lo hago con pasión. Y bueno, da mucha tristeza lo que está pasando. Acá son los que tienen los pacientes, te da puño abajo. No al desabastecimiento, no al abandono y no al traslado del hospital María Curí. En el 2010 hubo un proyecto de un polo hospitalario, donde solamente estaban incluidos tres hospitales, el Udaondo, el Ferrer y el Muñiz. Ese proyecto quedó trunco y más o menos creo que en agosto, septiembre del año pasado, salió nuevamente a flote, pero se incorporaba este hospital y el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación. El mismo proyecto también dice que las salas de internación van a ser generales, laboratorio de general, quirófanos van a ser generales, salas de turno va a ser todo general, algunos estudios van a ser en un lugar general. Entonces, a ver, si nosotros como pacientes oncológicos, nuestros médicos nos dicen tengan cuidado con algún familiar si está resfriado o no resfriarse de las bacterias, y nos quieren mandar a un lugar donde van a estar todas las especialidades juntas. Ha bajado, por ejemplo, muchísimo la cantidad de turnos que se dan por mes. Antes nosotros teníamos en patología mamaria, que es uno de los servicios que más pacientes tienen, teníamos muchísima cantidad de turnos, ahora tenemos 10 por mes. Lo que nosotros pedimos en esta instancia es que el hospital sea abastecido y que funcione, siga siendo un hospital monovalente, de oncología, este es un hospital que tiene 87 años trabajando en oncología, y queremos eso, que pongan ese dinero del proyecto, que lo pongan en nuestro hospital. Y aparte ustedes habrán visto cómo está el hospital, lo que es este hospital, y todo mantenido por cooperadora, por las damas de cooperadora, las voluntarias, la gente que colabora, porque esto es totalmente gratis, así que todos colaboran porque aman el hospital. Hoy en día el hospital me vuelve a salvar la vida a mí. He tenido una pérdida muy grande, que es de mi hija, hace un año y medio, y estar de nuevo en los pasillos del hospital me ha devuelto la vida. ¿Por qué? Porque acá el personal, desde las chicas que limpian, los enfermeros, gente de admisión, de todos lados te brindan un afecto, una calidad humana única. Estoy muy agradecida y le voy a estar agradecida toda la vida al hospital. Gracias.